Los secretarios de Educación y Salud, Jaime Flores Merlo y Miguel Becerra Hernández, respectivamente dieron inicio al proyecto Colima Gobierno Integral, programa que tiene la finalidad de que ambas dependencias continúen a la vanguardia en sus procesos internos, mismos que se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo. En evento llevado a cabo en la Sala Magna de la Dependencia Educativa, Flores Merlo sostuvo que este proyecto se lleva a cabo en coordinación con la empresa Mindit Consultoría en Innovación y Creatividad. Destacó que en el marco del tercer año de gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez resulta positivo el fortalecimiento, la renovación e innovación en los procedimientos que se llevan a cabo al interior de ambas dependencias. Refirió que la dependencia que encabeza recientemente ha realizado una revisión de sus procesos y se han hecho adecuaciones en la organización interna de la Secretaría con el ánimo de ofrecer mejores resultados. Flores Merlo expuso que se integró el Consejo Técnico de Educación, el cual está conformado por todas las direcciones de áreas, subdirecciones, jefaturas de departamento y responsables de programas. Reconoció que, aunque aún se tienen áreas de oportunidad, con estos esfuerzos se busca recabar la experiencia de personas que han participado en estos propósitos, para que brinden soporte y orientación que fortalecerá el trabajo de ambas dependencias. Por su parte, el secretario de Salud, Miguel Becerra Hernández, destacó la oportunidad para avanzar en la profesionalización personal e institucional a favor de mejorar la presentación de servicios a usuarios en medio de la globalización digital. Señaló que la instrucción del gobernador del Estado es fortalecer el binomio salud-educación, toda vez que ya se tienen alianzas a través de programas educativos, como en el Instituto Estatal de Cancerología, con lo que se permite que menores de edad continúen sus estudios y a la vez mejoren su calidad de vida. Archivo digital.